El tailandés Phalan Sat Kheri Jr. y Félix Alvarado compartieron el miércoles una ligera exhibición pública arriba del ring ante los medios de comunicación como parte de los compromisos publicitarios para promover su combate eliminatorio por el título 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo FIP, combate a realizarse el sábado en el puerto Salvador Allende. Phalan hizo algunos movimientos interesantes con muchos desplazamientos y velocidad de manos, a eso seguramente apostará el tailandés ante un boxeador chocador como el Nika que está acostumbrado a ir al frente presionando, tirando golpes en abundancias hasta terminar noqueando a sus rivales. Finalizando el breve estiramiento arriba del ring del gimnasio Roger Deschon, el tailandés fue cuestionado sobre si Félix es mejor peleador que el filipino Milan Melindo, o el japonés Katsunari Takayama.